El periodismo es una profesión que requiere del valor suficiente para hablarle a miles de personas que creerán en tu voz, pero que a su vez exige el esfuerzo para poder superar obstáculos, ganarle al silencio, soportar los señalamientos y salir ileso de ambientes hostiles, todo en busca de la información. Cuando tú ejerces con mucha entrega la profesión, es tiempo también que le estás restando a veces a la familia o a otras actividades que también seguramente te pueden llenar, pero si de verdad eres un periodista que llevas esa pasión por las venas, que te corre por dentro, bueno, tú te entregas por completo a la profesión como tal, incluso a veces sin medir mucho las consecuencias de esa entrega. Difícil para el periodista no poder obtener la información como es, eso es lo más preocupante y sobre todo en la actualidad, no poder llegar y darle completa la información a las personas y quedarte como con esa base incompleta y no llegar hasta el final, no porque no queramos nosotros, sino porque se nos ponen trabas a nivel general y no podemos llevarlo como es. Y en la actualidad aún más. En Venezuela diría yo que es un reto, pero es un reto que tiene bastante valor actualmente para el periodista porque nos arriesgamos, pero nos arriesgamos para dar una buena información a nuestra audiencia y a la organización en general y es para nosotros, el periodista es entrega, es pasión. Quien de verdad no quiere entregarse a la profesión no puede ser periodista. Lo más difícil de ser periodista es, yo creo que en la parte de suceso, entrevistar a los familiares. Eso es lo más rudo, porque te tienes que enfrentar hacia un dolor, tienes que tratar de entrar, entrar en ese espacio que está tan tocado por el dolor de la pérdida del familiar, que bueno, es lo más difícil. Muchas veces te insultan, te gritan, te dicen malas palabras que tú, bueno, yo no tengo la culpa, pero es mi trabajo y mucha gente no lo entiende. Sin embargo, es un oficio que da las mejores gratificaciones, haciendo posible el contacto con las personas afectadas y llenando de grandes experiencias al periodista que siempre busca dar la posibilidad de ayudarles con el poder de una ventana que se busca mantener abierta a todo el mundo. La parte del periodismo que llena a quien lo hace con pasión es, bueno, es el estar con la gente, el compartir, por lo menos la parte de comunidad te llena demasiadas satisfacciones. Cuando uno va a una comunidad, ves el problema que tiene la gente, lo publicas y no será el día siguiente, pero sí por lo menos a los días las personas pueden tener una solución y te lo hacen saber de alguna manera. Te mandan un mensaje de texto y eso para uno es lo gratificante. Creo que esa es una de las satisfacciones que da esta carrera. El hecho de que cuando los que no tienen voz, los que quizás están en condiciones precarias y que se les dificulta tener acceso a los niveles de toma de decisión, cuando a través de un medio de comunicación que es un poder, tú puedes hacer que un gobernante local, regional o nacional le preste atención a una comunidad o a un individuo que está necesitado y se soluciona. Creo que esa es una de las satisfacciones más grandes que tiene esta profesión. Es una satisfacción de la que poco te hablan en la universidad, por cierto, pero que tú la vives cuando sales a la calle, cuando pateas, cuando estás en la universidad de la vida como tal. Y ese tipo de satisfacciones de verdad te llenan mucho, porque van a lo que es la parte humana de esta profesión, a lo que es la sensibilidad. A diferencia de muchas fuentes, para nosotros casi todos los días son alegrías. Porque ver a los niños corriendo, ver a los niños esforzarse, a sus entrenadores aupándolos y dándole apoyo, es algo satisfactorio. Bueno, yo creo que ser la voz de los que casi nadie escucha es más que suficiente. Quienes somos periodistas, nacemos para esto. Hoy se cumplen 21 años del Día del Periodista Venezolano, una fecha que sirve a todos para recordar el esfuerzo de estos voceros de un pueblo que armados con un micrófono o simple papel y lápiz, salen a la calle desinteresadamente a buscar la verdad. Hoy nos llena de orgullo poder decir ¡Feliz Día del Periodista!